Se que nunca hubo nadie como tú Todo es diferente, mía en media luz ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos distanció? Tal que es un orgullo, tal que es algo que quiera Se debe el amor Se que me haces falta, se que tú me traes más Pero día a día muere la emoción No puedo explicar lo que necesito hablarte Tengo que preguntarte Es tan difícil respirar Es solo pensar que tú no estás Escúchame 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 Si me tengo de pedir Escúchame 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 Después te espero y aparte se quedó Tú me quedó Ayúdame, ayúdame Y es que se me ocurrir Ayúdame, ayúdame Y es que se me ocurrir Tú me quedó Tú me quedó Tú me quedó Ayúdame, ayúdame Y es que se me ocurrir Tú me quedó 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 ¡Gracias!